Gracias. Senadores, ministros, en materia de cuenta, ingresó a esta comisión el día 14 de diciembre de 2021 un proyecto de ley que establece el 14 de marzo como el Día de la Cantora Chilena. En materia de urgencias, dos urgencias suma para el proyecto que tiene y moderniza la subvención escolar preferencial y la que establece un sistema de subvenciones para los niveles de educación parvularia, 13 de diciembre. Con fecha 15 de diciembre también discusión suma para el que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como promotora de la actividad física y el deporte. Luego, en carácter de discusión inmediata para dos proyectos de ley, el que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como promotora de la actividad física y el deporte. Hubo un cambio ahí de la urgencia. Y, finalmente, el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa del reingreso. Boletín 14.309, que es un proyecto que se ha visto en esta comisión durante tres sesiones. La tabla de día, Presidente, tiene tres temas, tres motivos. En primer lugar, y para eso han sido convocados los ministros secretarios general de la Presidencia, don Juan José Osa, y el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, que es tomar conocimiento e intercambiar opiniones respecto del oficio de su excelencia, Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo Nacional de Televisión, a la señora Bernadita del Solar Vera, al señor Ricardo Navarrete Betanzo, y a la señora Carolina del Oro Crespo. Hago presente a los senadores que en sus carpetas se encuentra tanto el oficio con el cual el Ejecutivo propone el nombramiento, como también se ha acompañado la actual integración del Consejo Nacional de Televisión con todos sus integrantes para su conocimiento. Eso, señor Presidente, la cuenta y la tabla para el día de hoy en su primer punto. Muchas gracias, señor secretario. Disculpen la demora. Me puse un poquito en el taco de Santo Osa, pero aquí tenemos al Santo Osa, que es parecido. Sin ese, en mi caso sin ese. Ah, claro, sin ese. Tampoco sabe. Bien. Bueno, damos la bienvenida, por supuesto, a los ministros que nos acompañan, ministro precisamente Juan José Osa y don Jaime Belolio, para este primer punto de la tabla. También nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, ¿verdad? Carolina Cuevas. A quien le damos también la más cordial bienvenida. Bien, vamos entonces a ceder la palabra al Ejecutivo para escuchar, ¿no es cierto?, la presentación a lo que ha hecho mención el señor secretario respecto a los postulantes y luego abrir la palabra a los señores senadores. para la discusión respectiva. Señor ministro, Jaime Belolio. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a los señores ministros y a quienes nos acompañan, a Carolina Cuevas, presidenta del CNTV. Tal como lo establece la ley, el Consejo Nacional de Televisión debe contar con 11 miembros, y uno es por facultad exclusiva del presidente, en este caso es Carolina Cuevas quien lo preside. Y 10 que son designados por el presidente, pero que son aprobados por el Congreso, con acuerdo del Congreso. Y es en ese acuerdo con esa ley el que, muchas gracias, el que hoy venimos a presentar estos tres nombres para componer esta instancia que es tan relevante. Esos son nombres que ya estaban vencidos desde el año pasado y que se les pidió cierta prórroga por la circunstancia en las cuales estábamos. Nosotros tratamos en su momento de traer la fórmula a principios de este año, abril, pero después se tuvieron que aplazar las elecciones, después vinieron una serie de otros aspectos que hacían que el Senado estuviera inmerso en un amplio trabajo legislativo y también de conocer acusaciones constitucionales y además los tiempos electorales. Y lo primero que quisiera destacar es la importancia del CNTV como tal en su resguardo a la dignidad humana. En nuestro país nosotros tenemos un sistema en el cual la libertad de expresión está absolutamente consagrada tanto en la Constitución como en las leyes y lo que sí existe es un control expost y ese control expost de aquellas cosas que aparecen en televisión, así como está hoy día conformada el CNTV y su ámbito de acción, es lo que puede revisar este consejo. Y este consejo entonces con estas 11 personas que están allí son las que dirimen acerca de si acaso algunos de los contenidos expresados por la televisión abierta son o no adecuados a lo que establece la ley del Consejo Nacional de Televisión que es la ley 18.838. Y dentro de ello es entonces que quisiera destacar la calidad profesional de las personas que están expuestas, que cuentan con méritos que en nuestra opinión son absolutamente acreditados tanto en su carrera como en su trayectoria pública y que van a ser sin duda un aporte en el funcionamiento del Consejo Nacional. De hecho una ya es parte del consejo y reemplazó a otra persona que tuvo que salir y quisiéramos extenderlo a bendición también misma de los mismos miembros del Consejo Nacional porque ella ha sido un gran aporte, que es Carolina del Oro. Y estas personas también a nuestro parecer garantizan pluralidad no solo porque representan distintas miradas de la vida y la sociedad sino que también poseen un compromiso restricto con los valores democráticos cuestión que es esencial para el CNTV. Y eso es la dignidad de todas las personas en todas las dimensiones la defensa y la promoción de la libertad de expresión como un avance que es civilizatorio de la sociedad y la importancia de los medios en sus múltiples roles además en una situación en donde van cambiando la forma en la cual se expresan esos contenidos. El empoderamiento ciudadano a través de la información la fiscalización del poder, por cierto, la educación y entretención. Los contenidos educativos del CNTV son extraordinariamente buenos y fueron los que hicieron que se creara EducaTV que cumplió un rol muy relevante durante la pandemia y que hoy día ello es una parte del canal cultural de TVN y me preguntaba el senador Monte y decía que a ese canal le va muy bien entre los canales con contenidos infantiles. Finalmente las propuestas tratan de cuidar la composición paritaria del CNTV y este senado ha tenido un rol muy importante en la definición de esa agenda de género orientada a que haya igual protagonismo en la vida pública de hombres y mujeres. Y las personas entonces que quisiéramos proponerle a este senado si estuviera de acuerdo es Carolina del Oro y ella es para la renovación como consejera del CNTV. Ella es filósofa y además estudió en la alta dirección de empresas del IESE se ha dedicado a temas éticos de los medios pero también a la incorporación de mujeres en distintos ámbitos públicos es miembro del director de la Fundación Chile y Mujeres de la Fundación La Rosa y de la Fundación Mustaquis y también consejera de CLAPES y a nivel de alta dirección de distintas empresas se desempeña como profesora también de posgrado. Ha sido distinguida cinco veces como una de las 100 mujeres líderes de Chile y desde el 2018 es consejera del CNTV. Don Ricardo Navarrete, ustedes lo conocen él es oriondo de Mulchen, región del Bío Bío contador público de la Universidad Técnica del Estado licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid donde además obtuvo un diplomado en Ciencias Empresariales fue miembro del Consejo Central de la Reforma y el Consejo Directivo de la Universidad Técnica del Estado profesor en la Universidad de Chile Central de la República trabajó en ENAP, columnista en la revista Cauce y también en la tercera fue secretario general y presidente del Partido Radical ejerció como senador de la Araucanía igual que quien preside hoy día esta comisión claro que en ese momento estaban separados entre Araucanía Norte y Sur entre el año 90 y el 94 y uno de los roles especiales que él tuvo tiene que ver con la formación de la ley indígena que es uno de los puntos que para el CNTV es muy relevante porque entiende el pluralismo como el respeto de la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género y tiene que hacer observación, digamos, de esos principios. Finalmente, don Ricardo Navarrete fue embajador de Chile en Colombia durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y finalmente, Bernadita del Solar es periodista de la Universidad Católica, magíster en Humanidades, convención en literatura, tiene más de 30 años de experiencia laboral tanto en medios de prensa escrita como en comunicaciones estratégicas y hasta este año era presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y directora del WIN, o Women in News Network, integrante además del comité Somos Financiera del Diario Financiero. Ha editado tres proyectos editoriales, fue coautora de otros dos, trabajó en la revista Que Pasa, donde fue directora de un ámbito, después editora general y después editora completa, digamos, no solamente la de negocio, editora de la revista Capital, tuvo su propia empresa de comunicaciones, estuvo a carga de un cuerpo en el Mercurio que se llamaba Enfoques, que tenía una mirada obviamente más larga, y actualmente trabaja en comunicaciones y prensa del Centro de Estudios Públicos. Por último, también ella fue miembro de la Comisión de Ética de los Medios, que están adscritos a la Asociación Nacional de la Prensa. Y por lo mismo es que venimos a presentarles estos nombres con la certeza de que son muy buenas para poder aportar a una institución tan relevante como el CNTV, y que para nosotros el CNTV es una instancia muy relevante para velar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, puesto con ello que gana los ciudadanos, la democracia y en definitiva nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Ministro Belolio. No sé si el Ministro Osa va a hacer uso de la palabra, ¿no? Bueno, yo quisiera... Sí, sí, fue bien completa la exposición del Ministro. Siente mi excusa, pero acabamos de terminar la Comisión de Minería. Sabemos que está en la Comisión de Minería la senadora Ayana Proboste, también el senador García Ruminot, nos señala que se tuvo que viajar al sur recién. Bueno, esta sesión no está prevista para votar o para pronunciarnos como comisión respecto de la propuesta que hace el Ejecutivo, sino más bien para analizar un poco el Estado, no sé si es la televisión, creo que eso puede ser muy ambicioso, pero analizar un poco lo que ocurre con Maya, la nominación Maya, los nombres. Yo creo que nadie tiene cuestionamiento a los nombres. Y nosotros aquí lo que hacemos básicamente es pronunciarnos respecto a la idoneidad de los postulantes. Claro, nos gustaría así personas con una mayor especialización, en realidad, esta es mi opinión, con mayor especialización en los temas de televisión, sobre todo por la realidad que vive la televisión hoy día. La televisión es y será un medio, un referente en materia de comunicaciones muy relevante, y por eso es que preocupan algunos datos, algunas cifras. Yo he mirado, al igual que ustedes, seguramente, la encuesta de satisfacción de televisión, la reciente, y uno podría comparar lo que ha pasado en los últimos 20 años. Así que a veces uno mira mucho los 30 años, mirar los 20 años, y veíamos que en el 99, la insatisfacción alcanzaba un 42%, si mal recuerdo, y vemos que la insatisfacción hoy día, 20 años después, con la televisión de los chilenos y chilenas con la televisión, supera el 70%, 73%, creo, para ser más preciso. Entonces, ese es un dato que evidentemente preocupa. Y eso es bastante transversal en todos los segmentos socioeconómicos, territorios, regiones, tal vez es ligeramente mayor en los segmentos más informados, por así decirlo. Si se pudiera decir. Entonces, claro, hay un diseño también de la televisión muy claro, muy nítido, enfocado a algunos nichos, a algunos sectores socioeconómicos, a los cuales se le está hablando fundamentalmente. Y lo preocupante es que esta pérdida de credibilidad de la televisión, porque finalmente eso es pérdida también de influencia de los noticieros, los noticieros hoy día influyen, no sé, si comparamos con la misma encuesta hace 20 años atrás, la mitad o menos de la mitad, no, creo que es mucho más fuerte todavía la mirada de la pérdida de influencia en materia de noticieros es mucho mayor en favor de lo que son las plataformas digitales. Entonces, yo creo que es fundamental que tengamos un Consejo Nacional de Televisión, sobre todo hoy día que estamos renovando un tercio del mismo, muy compenetrado con esta realidad, de esta competencia dura que hay con el medio de la televisión digital. Y yo, francamente, creo que Chile, nosotros tenemos especialistas en televisión. Hay algunos, no sé, pueden ser muchos, pero directores de canal, en algún momento hay gente de manera muy transversal. Entonces, mi punto aquí es que esto es un alegato que viene haciendo una parte del Congreso hace ya bastante tiempo, que seguimos actuando sobre la lógica binominal cuando este Congreso ya no es binominal. Cuidado, porque uno podría decir, chuta, pero es que ahora el Senado queda empatado, es que no es lo mismo. Incluso el pluralismo al cual se refiere el Ministro Belolio no tiene que ver solo con un pluralismo político, tiene un pluralismo de las distintas visiones de la sociedad, un poco parecido a la Convención Constitucional, que fue finalmente concordada en esos términos entre todos los actores. Y yo creo que no nos parecemos mucho a eso. La paridad, sin lugar a dudas, ha sido un tema central, particularmente en esta comisión, desde hace ya bastante tiempo. Ahí ha tenido un rol la senadora Yasna, provoste, y todos, por supuesto, de empujar ese proceso. Entonces, yo simplemente, la otra pregunta que uno se hace, y valoro también la disposición del Ejecutivo de entender los tiempos nuestros, esta comisión ha estado bien recargada con temas de cultura, de deporte y fundamentalmente educación, en último tiempo, el gobierno perfectamente podría hacer uso del 53 número 5, conocer todas las condiciones y ya, si el Senado no se pronuncia, se entiende aceptada la propuesta del Ejecutivo. Yo entiendo que no es la idea, creo que nunca se ha hecho, no sé si se ayuda mucho eso. Más aún cuando estamos a tres días, cuatro días de que se elija un nuevo presidente en Chile. Uno podría pensar, podríamos haber esperado, ¿no es cierto?, para elaborar esta terna, esa definición democrática, soberana de los chilenos, pero bueno, sobre todo, por otra situación, yo creo que todavía podemos seguir mirando un poco esto. Insisto, yo creo que, y termino con esto, lo decía también el ministro Belorio, el control que hace el Consejo Nacional de Televisión es fundamentalmente expost. Bueno, precisamente porque expost, yo creo que tenemos que tener mayores resguardos, tenemos que tener un mayor debate de cómo defendemos nosotros los intereses de los chilenos de la televisión. Yo he mirado una columna estos días, no de alguien de mi sector, más bien afín al gobierno, no se lume, pero yo comparto buena parte del planteamiento que hace él respecto a la televisión, respecto del rol, a ratos cantinflero de algunos parlamentarios en los matinales, cantinflero, que no aporta absolutamente nada. Y esto lo digo de manera responsable y bien transversal, lo publicado, lo dicho, y funcionarios del gobierno también. Y a veces, esto en la Cámara ha sido sancionado porque a veces los parlamentarios no llegan a las sesiones de comisión, eso también lo hemos vivido acá. O sea, y esto no puede ser un tema de discusión del Consejo Nacional de Televisión. No podemos generar directrices, solamente vamos a limitarnos a mirar los casos, ¿no es cierto?, cuando hay una anuncia, cuando se afectan los derechos de las personas en los noticieros, en medios, en los mismos matinales. No sé. Y por último, esto con ese término, a propósito de EducaTV. Yo hubiera esperado un rol de la televisión, y esto se lo planteamos al gobierno en su momento, no en la señal marginal, digital, donde, reconocido por el propio Ministro de Educación en esta sala, quienes finalmente hicieron uso en plena pandemia de la señal de televisión, en el mejor caso, uno de tres, más bien 25% de los chicos, a ratos. Son datos oficiales del gobierno. Entonces, esto se anunció con bombo y platillo, también con cadena nacional de televisión, de televisión, subrayo, y finalmente el impacto de esto, en plena pandemia, fue absolutamente marginal. Eso lo conversamos, por supuesto, con el Ministro, con el Colegio Profesor, en su oportunidad. Simplemente, quería dejar ahí mi intervención, ofrecer la palabra a los colegas, porque yo creo que, más que pronunciarnos hoy día sobre esto, es también llamar al gobierno a hacer una reflexión más de fondo sobre esto. Se ofrece la palabra. Don Claudio Alvarado. Gracias, presidente. De esa intervención, me pareció escuchar que usted manifestó de que nos estábamos convocados para pronunciarnos respecto hoy día a los nombres que se nos proponen. Pero yo quisiera que usted tuviera en consideración a que hay situaciones de cupos de este consejo que ya están arrastrándose desde el año 2020 y que es necesario por la continuidad y por el funcionamiento proveer esos nuevos nombres. En consecuencia, cuando usted plantea el tema de la diversidad, de la amplitud, de miradas que deben existir, uno al leer los currículos que se nos entrega, precisamente se refleja en esta propuesta del Ejecutivo. Entonces, para que no quede esa percepción o esa sensación, porque nosotros nos pronunciamos sobre la idoneidad de las personas, ¿no es cierto? Y en la sala emitiremos nuestro voto y el juicio definitivo, yo le pediría que independientemente de escuchar hoy día el Consejo Nacional de Televisión, de una cuenta o de información que nos puedan entregar, yo le pediría que nosotros pudiéramos evacuar nuestro informe y dejarlo después que en la sala podamos definir qué es lo que va a pasar con el destino o la propuesta del Presidente de la República, porque como nosotros acá no emitimos un voto, sino que solamente acreditamos en base a la información que se nos entrega de que tienen las condiciones, los requisitos de unidad, no me parece que dilatemos esta situación por lo menos aquí en la Comisión, es mi mirada a mi punto de vista, Presidente. Bien, Senadora Yana Proboste, luego el Ejecutivo, puede ser la Presidenta del Consejo, después de la Senadora y el Ministro Osa Santoro. Presidente, yo comparto lo que usted ha planteado en esta intervención, creo que uno lo que espera también del rol del Consejo Nacional de Televisión es que acompañe lo que hoy día ocurre en nuestro país y diría que no solo tiene que ver con lo que uno puede pensar, es la composición de este Parlamento que refleja de alguna forma también los intereses y las representaciones que la propia ciudadanía ha colocado en este espacio, sino también uno esperaría que en el Consejo Nacional de Televisión pudiese haber una mirada que recogiera de verdad los temas de interculturalidad con presencia de personas que tengan esta mirada y que no sigamos con voceros que desde la elite, desde las frondas aristocráticas, desde la oligarquía, desde una mirada muy parcial respecto de lo que ocurre en esta sociedad, siga siendo los patrones permanentes desde el Consejo Nacional de Televisión. Entonces, a mí me parece que la intervención del presidente de esta comisión no solo me representa plenamente, sino que creo que es un llamado a la reflexión conjunta, comunitaria en esta comisión también con el Ejecutivo. Eso, presidente. Gracias, senadora Yanna. Sí, le ofrecemos la palabra al ministro Osa o primero a la presidenta del Consejo, como ustedes prefieran. Un minuto para el ministro Osa y luego para el tiempo que tiene y luego el senador Món. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer propias como Ejecutivo lo que por su intermedio señalaba el senador Alvarado. A nosotros como gobierno nos interesa muchísimo una conversación más profunda sobre la televisión. Yo tuve el honor de exponer frente a algunos de ustedes justamente sobre ese tema a propósito de un proyecto de ley sobre cuotas de pantalla y quisiéramos quedar a su disposición presidente para que hagamos una sesión especial sobre el tema podrían venir la presidenta de TVN en fin lo que usted estimara porque para nosotros es un tema muy relevante y si fuese necesaria más de una sesión pues bien quedamos siempre a su disposición pero al mismo tiempo quisiéramos hacer la invitación a que se puedan pronunciar sobre la idoneidad de quienes han sido traídos para su sometimiento yo creo que es importante la continuidad del CNTV y nosotros creemos que se trata de nombres idóneos así que quisiera solicitar eso gracias presidente gracias ministro don Carlos Montes bueno mira yo los tres nombres las referencias que uno tiene son personas que tienen condiciones para esto no es la duda yo comparto lo que ha dicho el presidente en relación al carácter de este organismo porque uno supone que este es un factor que evalúa expós pero también que incentiva que promueve de las cosas más valiosas del consejo lo hablábamos con el ministro del olio es toda la producción que estimula de creadores nuevos etcétera que incluso se conoce mucho más de lo que viene a conocerse a mí lo que me ha tocado era cosas realmente de mucha calidad desgraciadamente eso no tiene el peso específico para el cual es creado porque ese fondo lo que busca es estimular para que eso se proyecte y que gane un espacio seguramente ustedes conocen bien por qué no se da eso incluso varios canales que tienen que tienen una producción tienen dos dos señales digamos algo algo hace el canal 13 que encuentro que el que más que más le da porque esto tuvo origen en general en el canal 13 en la historia del canal 13 en la época de tirón y padre además desde esa época no sé si todos son más o menos no bueno mira y yo viendo eso uno esperaría más del consejo yo lo he conversado con Silva con la esperanza Silva alguna vez que siente cierta frustración de la dificultad para que lo que hay en la realidad se proyecte en la televisión y el rol del consejo porque hay más creación de la que uno conoce que no es necesariamente lo que tiene más rating que eso es lo que lo restringe y por eso que los 18 millones de dólares que se destinaron al canal cultural buscaban ser una y se pilió muchísimo y costó mucho que el canal estuviera dispuesto desde la época del ministro del ex Solari que no querían hacerlo por la situación del canal ahora el canal está con números azules y esperamos que eso signifique que le pone más ganas a esta parte de su rol me refiero al canal 7 y en el caso del consejo que es un motor en esta dirección yo mirando los actuales componentes no digo la presidenta porque ella la designa el presidente de la república de los otros 10 aquí hay una sensibilidad profesional político cultural que requiere más diversidad yo comparto lo que dice la senadora Proboste o sea si uno mira desde el punto de vista de sensibilidad política son 6 que tienen que ver más bien con la derecha en Chile con esa sensibilidad cultural con matices por cierto y 4 que tienen que ver más bien con la centro izquierda esa es la la situación si yo fuera de las nuevas tendencias diría bueno porque alguno de los nuevos que entran justo al terminar un gobierno alguno tiene una sensibilidad que puede ser una mezcla de artista más una sensibilidad política un poquito más amplia algunos de los que están aquí uno los conoce arte yo André Gaña respaldiza fuimos compañeros de diputados sabemos perfectamente cómo es Gómez Arriaga en fin no me cabe duda que son gente con talento pero creo que la diversidad político cultural es muy importante además de conocimiento más técnico o sea hay gente que ha analizado por años todo esto en fin entonces a mí en ese sentido me gustaría conocer la opinión del gobierno ¿por qué no hay nadie de otras sensibilidades? ¿por qué se mantiene el mismo tipo de corte? yo tengo la mejor impresión de Benarita del Solana que la conocí en distintas cosas de prensa independiente que tengo otro enfoque de la vía no sé si de la vía pero de la política al menos no sé cuál es el enfoque de ella bueno entonces yo quisiera que el gobierno nos dijera respecto a viene mira Esperanza Silva cambia en estos días también o sea a lo mejor es la oportunidad cuando se juntan tanto de tratar de que algunas diversidades se incorporen a lo que tú decías presidente eso sería mi principal inquietud y además ustedes les queda poco el gobierno pero hay que darle mucho más importancia a la producción de los creadores que están en los programas yo creo que eso no digo la de ahora la histórica el acumulado histórico no sé si todos lo conocen es una cuestión de grandes talentos pero que no se lo valora y lo pondera en todo su significado eso es lo que yo diría señor presidente gracias Carlos bueno le ofrecemos la palabra ahora a la presidenta del consejo nacional de dirección bien Karina Cuevas por favor tiene la palabra muy buenas tardes y por su intermedio a los senadores y si me permite especialmente a la senadora provoste con quien compartimos semanalmente la comisión de mujer en mi calidad de subsecretaria de la mujer y por supuesto que los ministros Belolio y Osa bueno como comentaba el ministro Belolio la presentación que hace el ejecutivo está de acuerdo con con la ley que del consejo nacional de televisión que entre otras cosas define que la composición de su consejo debe respetar el pluralismo y la paridad de género cosa que para mí comprenderán que es muy relevante y quisiera recalcar que con la propuesta presentada además de respetar esos dos principios se están sumando otros factores de diversidad como es la profesión estarían saliendo del consejo dos abogados hoy día tenemos cinco abogados y como decía el senador monte efectivamente la diversidad de mirada la mirada más amplia sin duda que aportan respetando por cierto a todos los abogados particularmente a los que estén presentes en esta comisión pero efectivamente teníamos cinco abogados están saliendo dos y están entrando una periodista Bernalita Al Solal que no tenemos hoy día en el consejo ni ningún periodista y está entrando también reemplazando estaría entrando también reemplazando un abogado un ex parlamentario contador auditor y licenciado en ciencia económica como es Ricardo Navarrete además señor Navarrete es originario de regiones y también es otra 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 mirada o fuente de diversidad que también me parece que sobre todo los tiempos que corren deberá ser muy relevante la representación regional además los tres han sido profesores universitarios en sus diferentes áreas de expertise que me parece importante además destacar que Carolina de Loro que es filósofa como se dijo ha aportado porque ella reemplazó el último periodo los últimos dos años de un consejero que renunció al consejo por lo tanto ella ya estaba en el consejo y ha aportado con su experiencia una especial atención en la protección de niñas niños y adolescentes y en adultos mayores en la protección de sus derechos fundamentales a través de lo que sucede por supuesto que en las pantallas de televisión asimismo Bernadita del Solar aportaría una mirada de género ella ha sido presidenta de la asociación de mujeres periodistas donde lideró la creación de la elaboración del manual de género para los medios de comunicación además formó y lideró la mesa de trabajo con directores de medios de comunicación sobre la importancia de coberturas informativas con perspectiva de género y de la representación y recomendaciones sobre el uso del lenguaje de inclusivo por un lado la incorporación de más mujeres como fuente informativa la manera de abordar y la manera de cómo las mujeres aparecen en pantalla de cómo abordar los casos de violencia que sabemos que son muy delicados ha habido sanciones emblemáticas que ha este consejo precisamente por el tratamiento inadecuado que han dado algunos canales algunos casos de violencia contra las mujeres además de Nardita por este trabajo y otro fue reconocida con el premio Redmata la categoría comunicadora Inspira solo agregar como una situación de hecho pero que nos pone cierto apremio a lo menos en uno de los casos tenemos un consejero que por razones profesionales está de tiempo básicamente además de estar a plazo vencido él necesita dejar de destinar tiempo a este consejo les recuerdo que este es un consejo que sesiona todas las semanas por ley a lo menos dos veces al mes pero en términos generales cuatro cuatro veces al mes y por lo tanto es demandante en términos de tiempo entonces tenemos hace varios meses una persona que está a plazo vencido que ha dicho que no puede seguir en el consejo y que naturalmente tenemos que proveer su reemplazo para que para que él pueda disponer de su tiempo en términos de yo comparto presidente con usted y por su intermedio lo que han dicho el resto de la comisión respecto hay discusiones muy relevantes respecto del rol de la televisión del futuro de la industria nosotros al interior del consejo tenemos muy buenos profesionales se han ido integrando además este año gente con muy buena experiencia y por supuesto que estamos abiertos y disponibles para tener y me parece necesarias conversaciones respecto del futuro de la televisión probablemente de la mirada más amplia más convergente más multiplataforma que sabemos que hoy día tiene la televisión y yo entiendo que el rol de la televisión o de este consejo más bien respecto a la televisión el consejo lo conoce quisiera recalcar como se ha dicho también en esta en esta comisión lo relevante que ha sido el trabajo que hace este consejo en materia de fiscalización creo que usted básicamente lo conoce pero en materia de fomento de permitir que llegue de forma gratuita a través de la televisión abierta producciones de calidad a todos los rincones de Chile ha sido un objetivo de este consejo y me parece que muy bien logrado con producciones de muy buena calidad reconocidas algunas premiadas etcétera y particularmente me gustaría referirme también a la producción de CNTV infantil hoy día la oferta televisiva en materia de programación infantil es de menos de un 1% es un 0,3% la televisión chilena abandonó la producción de producción infantil y el CNTV ha sido un generador de contenidos de contenidos de calidad con mirada inclusiva con mirada con perspectiva de género con mirada multicultural tenemos una producción emblemática que es que recoge las miradas de niños de distintos pueblos originarios hoy día ahora estamos empezando producción latinoamericana en la misma línea que es muy valorada es muy conocida por los niños por las niñas por las profesoras me ha tocado verlo en primera persona cuando visitamos distintos colegios escuelas la semana pasada tuve la oportunidad de estar en el colegio del hospital Carlos Bomaquena y pude ver constatar una vez más como lo bien que son acogidas estas producciones además estas producciones están presentes en cerca de 70 canales regionales de forma gratuita aportados por el CNTV aportando dos horas de programación infantil al día a lo largo de todo Chile esa es una labor que nos enorgullece mucho y que por supuesto que debemos mantener y reforzar también la producción de CNTV infantil ha sido ganadora y reconocida con distintos premios reconocimientos internacionales porque hay una producción de muy buena calidad y además por supuesto que educativa el trabajo que hace el CNTV en la franja también este año ha sido el año más potente en términos electorales hemos tenido cuatro franjas ha habido un trabajo muy intenso y ha sido yo creo que impecable el trabajo que ha hecho este Consejo Nacional de Televisión en los 33 años que ha tocado estar a cargo de los aspectos técnicos de la franja este año introdujimos algunas innovaciones y hoy día estamos trabajando de manera online en esta última vuelta yo diría que en la segunda vuelta presidencial prácticamente nadie ha venido presencialmente a entregarnos material porque este año innovamos y pueden entregar el material online gracias a una alianza con TVN y también con los centros regionales de TVN también ustedes saben que tenemos hacemos este consejo tiene la misión de aprobar las campañas que propone el gobierno a través del ministro secretario general de gobierno y la diversidad y el pluralismo del consejo bueno permiten hacer un filtro adecuado y de 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 aquella información que el gobierno quiere llevar a través de las pantallas utilizando el espacio gratuito que la ley le permite en los canales de televisión someramente alguna referencia al CNTV a la propuesta que hace el ejecutivo y un poquitito a la oportunidad para avanzar con esta propuesta muchas gracias presidente muchas gracias presidenta por su exposición usted mencionaba recién ahí el tema de la franja televisión efectivamente un año bien sobrecargado desde el punto de vista electoral yo quisiera comentarle a los colegas que bueno seguramente algunos ya lo han visto pero el video y aquí el responsable de esto es el propio ministro Belolio el video último de la franja invitando a la votación del día domingo tiene algunos déficit yo no se puede que lo haya visto la rápida pero no veo jóvenes ahí yo me imagino que no hay un diseño de nadie tendiente a hablarle solo a algunos segmentos etarios y no a otros no hay jóvenes en ese video si pudiera profundizar un poco el ministro cuál es la razón de eso entonces yo creo que aquí las decisiones tienen sus efectos y por eso que tomando las palabras precisamente de la de la presidenta del consejo creo que la diversidad en todos los planos más allá de la política nosotros no estamos aquí defendiendo cuotas y eso es súper claro nunca hemos planteado cuotas de este partido no sobre todo lo decía muy bien el senador con expertiz en los temas culturales yo por ejemplo no veo en este consejo a la diversidad de Chile los pueblos originarios o sea uno siguiendo la lógica del último censo nomás que fue lo que se consensó para la convención condicional deberíamos tener al menos dos representantes de pueblos originarios creo que eso le haría una riqueza importante el mundo de la educación claramente no está presente o está muy insuficientemente representado pero claramente tenemos buenos profesionales pero eso no basta creo que esto es un consejo donde el tema cultural el tema de la especialización en los temas de televisión en momentos de tanta fragilidad justamente para la televisión no nos olvidemos que en pleno estallido social una de las consignas más repetidas era por supuesto no más FP pero otra muy fuerte nueva constitución y la tercera era apaga la tele así que eso dio origen a muchas canciones que al día de hoy suenan en las radios apaga la tele eso es muy fuerte ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de eso? en dos semanas más cuando tengamos que reemplazar a otros dos miembros hoy día que estamos reemplazando a un tercio el consejo yo creo que el momento va a ser la inflexión entonces yo propondría al ejecutivo hacer una conversación y quiero no me haya detenido el tema de las formas pero también se lo hice presente al ejecutivo también en las salas algunos días atrás cuando nos enteramos de este oficio esto nunca había ocurrido que entre un oficio de tres miembros nuevos del CNTV y no se conversa con nadie de los miembros de la comisión ni con el presidente ni con ninguno de los miembros ni con la secretaría yo creo que francamente eso yo no lo había visto antes y esto amerita sobre todo que hay dos nombres para reemplazar la vuelta de la esquina que hagamos una discusión más global sobre los temas que han surgido le ofrezco la palabra al ministro Belolio y a la senadora Diana Robaste muchas gracias presidente sobre lo último que usted menciona hubo una circunstancia particular que es la que yo le mencionaba al inicio que es que estas personas están vencidas en sus nombramientos desde el año pasado y la pandemia obviamente hizo que fuera más complejo el que luego luego ello cambiara vinieron las las elecciones del plebiscito después las elecciones de la convención constituyente después la primaria después la segunda vuelta digamos de los gobernadores regionales entonces había un momento político en el cual era difícil poner a disposición del senado más otros proyectos que ustedes estaban viendo con mucha serenidad esta discusión que entiendo que requiere de una mayor calma segundo quería hacer referencia a algunas de las cosas que se mencionaron acá obviamente ha habido un cambio en la industria de la televisión que ha sido gigantesco una que está más basada en la publicidad a una que está haciendo un trayecto o transitando hacia una que está basada en contenidos es algo que le pasa bastante también a los medios de los medios de escritos y los medios digitales y de allí esa disputa que se tiene en otras partes del mundo por ejemplo con los contenidos de diarios digitales o diarios impresos con las grandes plataformas tecnológicas como Google y Facebook en donde hay personas que recogen esos contenidos y obviamente quienes se llevan las ganancias en publicidad son esas personas y no quienes fueron los autores propios de los contenidos en términos de la masividad que llegan los canales hoy día solo voy a poner un ejemplo el debate del día lunes tuvo 41 puntos de rating lo cual equivale alrededor de 3.200.000 personas es decir obviamente tienen un impacto mayoritario los llamados de apaga la tele digamos y otro fueron rápidamente reemplazados por al revés en pandemia se vio más televisión que antes y lo que sí es que el horario se atrasó un poco y los contenidos hoy día llegan hasta todavía más tarde cosa que ha pasado también por ejemplo con algunos de los de los noticieros centrales los matinales se transformaron de alguna manera como un centro de discusión política dado el estallido y la discusión sobre la convención y las propuestas en cada uno de esos mismos ámbitos y yo diría ahí que aquí hay como un nuevo foro y lo que el ámbito de acción del CNTV no es que ellos puedan obligar a que alguno de los canales haga una u otra cosa en términos de su línea editorial ex ante lo único lo único que puede hacer es sancionar en caso de que incurran en una falta que tiene que deliberarse en el seno de este este consejo lo decía muy bien la la presidenta del consejo el que la televisión en general chilena ha dejado afuera los contenidos infantiles y hoy día NTV compite de igual a igual con Nickelodeon Cartoon Network y Disney es de los canales infantiles más vistos y bueno en general en el cable los programas que más se ven son programas de infantiles luego yo creo que la clave sobre la composición del consejo y en este caso de las personas que se están proponiendo es su pluralismo conocimiento sobre cómo funciona la televisión bueno obviamente Carolina del Oro luego de cuatro años estando allí lo tiene y ella lo ve desde el mundo de la filosofía pero también lo que les toca hacer es ver los contenidos éticos expostos es decir no es interferir en la línea editorial pero sí por ejemplo apoyar como decía el senador Montes algunos contenidos como han sido en este caso los educativos culturales y artísticos y a nosotros nos gustaría obviamente que ellos pudiesen tener un espacio de mayor rating o sea que estuvieran en horario prime obviamente que es algo que nos gustaría pero no es algo en lo cual nosotros tenemos la competencia o sea sí estamos haciendo algunos convenios también con TVN en ese sentido algo se mencionó sobre TVN efectivamente ahora tiene números azules y yo creo que se debe a tres cosas fundamentales primero es el trabajo de su directorio del equipo directivo particularmente su presidenta Anita Luigi pero también del trabajo que hizo este mismo senado y este congreso que es que se hizo una capitalización de TVN que era necesaria junto con el aval de la deuda que se tenía arrastre que permitió tener unos flujos distintos y entonces generar una ejecución presupuestaria y hoy día puede mostrar que tiene números azules tal como usted mencionaba también presidente vamos a tener que renovar dos más y como este día domingo va a salir electo un presidente nuevo él también tiene el presidente el que sea joven no tan joven va a tener que escoger también al presidente o presidenta digamos de este CNTV y las personas que nosotros les ponemos a disposición creemos que cumplen plenamente con los requisitos es decir con la idoneidad que aparece en el artículo 2 de la ley 18.838 que es la que crea el CNTV y solo para terminar sobre el video de la franja hay dos videos que son de interés público eso es calificado por el CNTV los producimos nosotros y luego el CNTV nos dice si ok o no hay una cantidad de minutos en los cuales se pueden hacer campañas de interés público tenemos uno que se llama el amor por Chile se hereda en el que salen jóvenes y niños y va mostrando distintas etapas del tiempo en donde un papá va con su hija y después van creciendo va pasando el tiempo hasta que es la hija y su marido y los niños quienes van a buscar a su padre y abuelo para que vayan a votar todos juntos en familia como nos pasó a muchos de nosotros durante tanto tiempo y el segundo tiene que ver con el voto seguro y esto es porque lo que nos decían las distintas encuestas es que los adultos mayores tenían cierto temor con respecto al coronavirus y de allí que por ejemplo en la votación de octubre del año pasado hubo cerca de 600.000 adultos mayores que dejaron de votar que lo hacían entonces hay un público en el cual evidentemente hay que darle ciertas certezas que la situación sanitaria hoy día es mejor que la de hace un mes y que se están haciendo todas las medidas para asegurar que luego no haya ningún tipo de rebrote en ninguno de los actos electorales que hemos tenido luego han habido rebrotes que se pueden asociar a esos actos electorales que es un trabajo extraordinario ahí que ha hecho Cervell con Secpress con el Minsal y otros tantos más entonces como digo son dos uno es el amor por Chile Serea y el otro es Voto Seguro que tiene pocos de hecho minutos en televisión y más bien era de radio y el otro el amor por Chile Serea si era más de televisión y todo esto siempre es aprobado por el consejo del CNTV y bueno perdón solo para terminar por supuesto que nosotros nos gustaría más que por los tiempos como decía la presidenta hay un consejero que ya ha aplazado digamos mucho el poder salir el que ojalá podamos tomar la decisión de estos tres nombres y después toda la disposición absoluta de conversar sobre los otros dos nombres que quedan en el seno de esta comisión o con cada uno de ustedes para ver cómo podemos incorporar a esa diversidad que ustedes plantean el día de hoy Muy bien muchas gracias ministro yo le pediría que pudiera usted cambiar el ministro de las expresas aquí depende de usted cambiar la urgencia que esto tiene que viene a ser el 24 y darnos la próxima semana para conversar el conjunto de los nombres no nos pida votar aquí o pronunciarlo porque además mire usted falta los no están los representantes de Chile vamos Yarna senadora Presidente quiero también referirme a la presentación de la presidenta del consejo no me cabe ninguna duda en que el compromiso que ella tiene de incorporar perspectiva de género en el consejo nacional de televisión es una es una tarea lograda porque sabemos del compromiso que ella ha tenido en estas en estas materias pero pero a partir de la de la intervención de ella y también de la intervención del ministro me surge además la preocupación en que tal como el ministro lo decía como un argumento de de las razones por las cuales en este momento en el que llega esta nómina y no antes por los procesos que estábamos viviendo en nuestro país los procesos de elecciones de gobernadores regionales que da cuenta de un proceso de descentralización muy importante de los mismos procesos constituyentes entonces a raíz de eso me gustaría conocer cuál es la discusión que se ha ido dando al interior del consejo nacional de televisión en el marco de este proceso constituyente cuál es el rol que creo debiera ser parte de la discusión con la experiencia que ya han estado ustedes aquilatando en el consejo cuál es el rol que a lo mejor imagina que debiera tener el consejo sobre la televisión si es que ha habido una relación entre el consejo y la y la convención y y cómo también el consejo hoy día se dispone a dar una discusión en la en las transmisiones por internet que están ocupando buena parte de la forma en cómo hoy día la gente se está informando se está comunicando entonces me gustaría preguntarle porque yo creo que estas me imagino yo que deben ser parte de las conversaciones del consejo nacional de de televisión en el marco de un proceso constituyente y me interesa mucho saber si es que ha habido una relación entre el consejo y la y la convención si si además desde el consejo también se puede apoyar el rol de la de la convención a raíz de lo que ha sido público las cuentas falsas que ha detectado la propia universidad católica de Valparaíso y que tienen como propósito denostar sistemáticamente el trabajo y el rol de de la convención y creo que en eso también el consejo deberá tener un rol de de prestigiar un momento que para para nosotros como sociedad es muy importante como lo hemos dicho nuestro país no tiene un plan B el único plan es que funcione bien la convención y que ojalá una discusión respecto de cuál debiera ser el rol de esta institución cuál debiera ser el rol del consejo sobre la televisión debiera ser parte también de la discusión constituyentes es presidente muy bien senadora le ofreceríamos entonces la palabra al ejecutivo finalmente al ministro Osa y terminaríamos este punto por hoy muchas gracias presidente a ver a su solicitud de cambiar la urgencia la verdad que es algo que tenemos que estudiar jurídicamente porque hay un plazo no es cierto que no puede vencer y yo creo que además si llegamos a la conclusión que es posible hacerlo yo le pediría presidente que pudiésemos tener claridad sobre el calendario que seguiríamos para cumplir este plazo nosotros no tenemos ningún inconveniente en que pueda haber otra sesión donde se conozcan a quienes proponemos pero la invitación es a que podamos evacuar estos nombramientos dentro de ese plazo entonces quedó su disposición para que después de la sesión o mañana podamos no sé yo poder expresarle nuestra opinión respecto a la urgencia y usted respecto a un eventual una sesión y para terminar yo quisiera reiterar el compromiso del ministro Belolio en relación a que para los próximos dos nombramientos tal vez pudiésemos añadir un ingrediente todavía más relevante y adicional para darle mayor diversidad y perspectiva a este consejo gracias presidente muchas gracias señor ministro efectivamente estamos hablando de un plazo razonable breve en algunas semanas más yo creo que incluso para el ejecutivo es bueno escuchar el planteamiento que se ha hecho acá y incorporarlo en la ecuación de los cinco nombres que vienen muy bien agradecemos a ambos ministros su presencia por supuesto también a la presidenta del consejo nacional de televisión por su exposición pasaríamos señor secretario al segundo punto de la tabla tenemos otros invitados algunas federaciones estudiantiles presidente del consejo nacional de acreditación también nos acompaña entiendo gracias presidente gracias presidente el segundo punto de la tabla es analizar la situación referida a la elección de integrantes del consejo nacional de acreditación de representantes del ámbito estudiantil para ese tema están ya con nosotros en la sesión el presidente de la comisión nacional de acreditación el señor Hernán Burdiles también nos acompaña el presidente de la federación de estudiantes de la universidad de la serena del señor Sebastián Ramos y también está la presidenta de FEUSACH la señorita Noemí Quintana a todas estas personas se les ha indicado que el tiempo que tienen para exponer sus planteamientos es de 10 minutos y además la atención a que la sesión está convocada hasta las 13.30 horas gracias muchas gracias señor secretario efectivamente es probable que tengamos que prorrogar unos minutos el tema acá lo planteaba también el secretario nosotros recibimos un planteamiento de algunas federaciones estudiantiles en relación básicamente al nombramiento o a la composición del consejo nacional de acreditación respecto de lo que son los comisionados estudiantiles como se sabe ahí está la ley la representación de universidades y también de técnicos profesionales naturalmente entiendo yo que hay más historia por así decirlo en relación a la participación estudiantil por diversas razones también aquí seguramente los planteles también tienen alguna responsabilidad las autoridades del plantel pero hay más estímulo desde hace muchos años por supuesto histórico a la participación estudiantil en universidades eso generó entiendo una alta participación de estudiantes que entiendo que eligieron a un representante de una universidad del estado y finalmente lo que tenemos es que los representantes o el representante que se decide no sé si fue una decisión del presidente del consejo nos gustaría que se precise en esto es alguien de una universidad privada eso no es menor digamos nos parece que eso amerita alguna explicación al menos y creemos que esta es la instancia correspondiente dado que esta fue la instancia donde además se realizó esta ley es probable que los reglamentos estén en alguna medida también un tanto obsoletos y haya que revisarlo bueno el contexto es ese puede que haya alguna imprecisión de mi parte y rogaría que los invitados nos puedan aclarar más estos puntos entonces señor secretario el orden era en primer lugar el presidente Burdiles sí claro partiríamos por el presidente Burdiles y luego se han agregado también el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica tengo entendido o no don Sebastián Santos es el presidente de la Universidad Católica de la Universidad de la Serena no no la RIA Sebastián Santos es de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Sir Benrique Sir Benrique o bien le parece en ese orden entonces que exponga el presidente del Consejo Nacional de Acreditación y luego los estudiantes que solicitaron este tema digamos esta sesión señor presidente muchas gracias senador Quintana la verdad nosotros hemos tenido un intercambio de notas con varios de los dirigentes no sé si son todos los que están acá presentes respecto del proceso eleccionario que se sostuvo en al interior de la Comisión Nacional de Acreditación y allí ya expusimos nuestros puntos de vista y las razones que se tuvo en consideración para las decisiones o sí las decisiones que finalmente adopté luego si usted me permitiera creo que sería más provechoso esta reunión si los estudiantes manifestaran sus inquietudes frente a los integrantes de esta favorable comisión y nosotros luego proponer o presentar nuestras fundamentaciones muy bien parece muy atendible el planteamiento del presidente del consejo le ofrecería entonces la palabra al presidente de la Federación Estudiantes Universidad Serena don Sebastián Ramos hola muchas gracias va a partir mi compañero Sebastián Santos así que deseo la palabra muchas gracias muchas gracias bueno primero que todo señor presidente por su intermedio quiero agradecer la invitación a este espacio saludar a la honorable senadora para los honorables senadores de esta con personalmente por supuesto los equipos técnicos que están también cooperando con la misma hemos decidido indicar precisamente que en esta exposición haremos tres grandes puntos con respecto a lo que viene siendo nuestro resparo al proceso de la CNA primeramente haré una intervención con respecto a los aspectos que vienen siendo en torno al reglamento actual algunas modificaciones que creemos que fueron pertinentes respecto al reglamento anterior pero también respecto a los reparos que tenemos para el actual reglamento y la participación y el fomento de la orgánica estudiantil posteriormente compañera Cano de mi Quintana Duarte va a proceder con lo que viene siendo ya de lleno con el proceso eleccionario para que finalmente Sebastián Ramos Ortiz pueda precisar cuáles son nuestras solicitudes con respecto a este espacio consultar señor presidente si usted nos permitiría proyectar una presentación que trajimos preparada para estos efectos si no habría problema me dice muchas gracias bueno que indicamos por supuesto quienes estamos presentando y el objetivo de la misma sesión la siguiente por favor bien con respecto al primer punto que ya se indicaba debemos precisar de que no solamente traemos apreciaciones negativas para lo que viene siendo el proceso sino que además buscamos también destacar algunas cuestiones que nos parecen relevantes para el proceso que se ha llevado a cabo en primera instancia tenemos que entender que se realizó una modificación mediante decreto supremo número 199 del año 2019 con respecto a ciertas modificaciones del decreto número 389 del 2007 que fue aprobado por supuesto cuando la honorable senadora Fabiola era ministra de educación en este sentido queremos indicar de que valoramos de que se haya bajado el criterio con respecto a la exigencia de la nota digamos respecto al 10% pasar del 5 al 10% de mejor rendimiento de su generación aún así entendiendo de que esto de ninguna forma establece algún criterio con respecto a la calidad de las personas que se presentan a la elección y adicionalmente también valoramos por supuesto el plazo de apelación frente al rechazo de una candidatura el cual pasó de 24 horas siguientes de notificar el rechazo a los dos diábiles siguientes a la notificación de la misma esos son los aspectos que consideramos valorables con respecto a la modificación que se hizo pero por supuesto tenemos siendo reparos con respecto al reglamento actual la siguiente por favor siguiendo este sentido tenemos la sí con respecto a lo de el proceso anterior pudimos observar algunas algunas falencias igual al proceso anterior que fue el año 2019 previo al que vivimos recién en este pudimos ver que el el espíritu de la ley de educación superior la cual estaba siendo ya se puso a disposición en ese proceso el espíritu de la ley era poder impulsar la participación y poder hacerlo más participativo más democrático y en realidad esto ocurrió en medio del estallido social donde hubo una baja publicidad del proceso se cumplió mínimamente con el reglamento y se por sobre perseguía el espíritu de lo que la norma buscaba impulsar en esa ocasión en su sector universitario se presentó una única candidatura que fue la de la universidad de San Sebastián la cual resultó electa con una mínima aprobación que fue con su voto por lo tanto ya vemos una falencia de participación en ese proceso lo cual esperábamos que en este proceso 2021 no fuese la ocasión bien continuando con lo que viene siendo también respaldado en el proceso eleccionario del 2019 indicar nuestros reparos con respecto al actual reglamento y cuestiones que nos parecen problemáticas a la hora de buscar el fin que tiene el legislador con respecto a este reglamento que es precisamente el fomento de las federaciones y de otras personas también en el caso de los técnicos profesionales debido a que no tienen orgánicas estudiantiles en torno a que bueno entendemos de que se ha establecido un mínimo cumplimiento con respecto al reglamento como tal y que en general es deficiente y poco claro para los contenidos que se busca expresar es decir es un reglamento que mantiene 10 artículos y actualmente 2 artículos que son transitorios y que en ese sentido cumple con estándares tan mínimos que podríamos decir inclusive que hay estatutos de federaciones que mantienen un mayor resguardo para sus procesos en este sentido indicar de que por supuesto el presente reglamento se encuentra vigente desde el 2 de octubre del 2019 a través del decreto ya mencionado y que bueno a través también de su artículo segundo establece ya pasando de lleno al contenido como tal que este reglamento establece que los dos comisiones estudiantiles deberán representar ambos subsectores o subsistema universitario técnico profesionales y que en esta elección se debe asegurar la representación regional este objetivo encuentro de que es válido encontramos en general las personas que suscribimos a esta presentación dado que no somos solamente estas tres federaciones sino que hay bastantes más y que bueno no tenemos ninguna problemática con ello por lo que si tenemos problemáticas respecto a la forma por la cual se determina que persona representa una región en este sentido debemos comprender de que el estatuto es claro en indicar de que será determinado por la casa matriz de la universidad la sede que corresponderá a la candidatura es decir una persona que viva en Santiago pero que estudie por ejemplo en la universidad de los lagos no suscribirá su candidatura como una persona de Santiago y viceversa entendemos que una persona que es de por ejemplo alguna alguna región del sur pero estudia en algún técnico profesional que tenga su casa matriz en Santiago representará a la comuna de Santiago esto entendemos de que es poco representativo en términos concretos porque podría en efectos concretos provocar de que o dos personas sean de la región metropolitana o que dos personas sean de otras regiones sin ponderar como habíamos indicado ya previamente el lugar sobre el cual tiene su domicilio o la casa de estudios a la cual asisten estos integrantes encontramos sumamente problemáticos la siguiente por favor y bueno por supuesto también respecto a lo que viene siendo el proceso de inscripción de las candidaturas porque el artículo cuarto del reglamento es claro con respecto a la a la modalidad por la cual se deben hacer que es precisamente por las federaciones pero entendemos de que los técnicos profesionales precisamente no tienen federaciones y que por tanto para su para la suscripción de sus candidaturas deberían tener a lo menos 100 patrocinios lo cual desconocemos si es que el proceso que se llevó a cabo para con la CENEA respecto a la inscripción de estas candidaturas contaba efectivamente las cuatro que fueron recepcionadas contaban con esos 100 patrocinios a lo menos para para los efectos que el reglamento se refiere de que sean válidamente suscriptas lo siento con respecto al proceso eleccionario de 2021 encontramos bueno vamos a presentar algunas de las situaciones que pudimos vivir las candidaturas de las universidades estatales fueron dos regionales más la que la que vamos a hablar después y fueron dos rechazadas justamente las regionales de ahí pudimos ver que en realidad no existe un protocolo estructurado para presentar las candidaturas todas a través del correo electrónico no existe un formulario web ni un proceso claro para el estudiantado además de que las candidaturas regionales una de ellas se retasó porque según el reglamento dice que debe ser debe acreditarlo debe suscribirlo la candidatura pero en ningún momento se dice cómo y se negó esta candidatura regional de universidades estatales pero no se explicó la CNA no dio una respuesta de cómo sanar esa situación además bueno la única candidatura aceptada fue la de la universidad de Santiago de Chile que justamente su domicilio es acá en Santiago de Chile en la elección de su sector universitario se presentaron tres candidaturas y fueron 14 en su plaga el candidato de la universidad de Santiago recibió 8 votos lo que equivale a un 57% el segundo lugar correspondió a la candidatura de la universidad del desarrollo que recibió 5 votos un 36% y finalmente la universidad de los que equivale que equivale un 7% paralelamente se llevó a cabo la elección del sector técnico profesional y en esta se votó fueron cuatro candidaturas y cada una recibió un voto cada candidatura votó por sí misma y cada opción tuvo un 25% de los votos la elección del subsector universitario se encontraba resuelta para nuestro entender que ya había una persona clara ganadora y el empate fue en el subsistema técnico profesional donde debió procederse una segunda votación en la cual las cuatro candidaturas se pusieron de acuerdo y votaron por la que salió electa en este subsistema este procedimiento designó a la candidatura de INACAP como la ganadora pese a ser de región distinta a la metropolitana ella era de región mediocoquímico pero estudia y estudia una serie regional la SNA la consideró que era de la región metropolitana porque la casa matriz de su institución es de la región metropolitana ahí también encontramos algo extraño en la situación también existían dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos mínimos por parte de la candidatura electa porque el reglamento dice que tiene que pertenecer al por ciento de mejor rendimiento de su generación y con los mismos datos que entregó nos entregaron la SNA ese día de la información de las candidaturas salía expreso que ella estaba en el lugar del décimo cuarto de su generación y es una carrera que tiene de 50 cupos también ahí nos extraña si cumple con los requisitos además comprendemos que no se respetó lo concepto del artículo noveno del reglamento toda vez que no se elige primeramente al representante más votado en igualdad de condiciones atentando contra la representación estudiantil del espacio de su composición porque tendríamos que el sistema universitario estaba resuelto y sin embargo no se dio por ganador hasta que estuvo toda la otra situación sin embargo el presidente de la SNA atenta contra la elección del sector universitario haciendo una interpretación antojadista del reglamento lo cual afecta a la opción democráticamente electa con la mayoría clara que fue de la USA y otorgó la victoria a la representante de la UDD y el argumento fue que la UDD fue constituida en Concepción para poder dejar esto como una persona del régimen metropolitano y otra persona de otra región metropolitana no obstante la representante de la UDD vive en Santiago estudia en una sede de esta misma ciudad y dice esta institución posee el 75% de su matrícula en la región metropolitana y así pese a que la CNA llamó una nueva elección de los representantes del subsistema técnico profesional no considera la elección del subsistema universitario ya resuelta y se toma una decisión antidemocrática que deja fuera al mundo público universitario de la representación de la CNA no respetando la decisión de las federaciones efectivamente regionales que votaron por la candidatura de la USAC ya que la USAC tuvo bastantes votos y fueron no solamente de la USAC sino de universidades de regiones también entonces se atentó contra esa decisión democrática en este estado solamente precisar señor presidente bien don Sebastián antes de que se proceda con nuestra solicitud de que la candidatura de la USAC no fue solamente suscrita por las universidades estatales sino que adicionalmente hubo una votación también por parte de universidades privadas por ejemplo la mía la Universidad Católica Silva Enrique es de carácter privado y pasó por un proceso también con el Consejo General de Representantes conocido como ampliado Consejo de Presidentes en otras universidades y que para los efectos se tomó la decisión de que se votara en dicho espacio por la candidatura de Cristian Manrique de la USAC entonces debemos indicar de que esto no es solamente un asunto de universidades estatales sino que adicionalmente habemos universidades privadas que buscan votar por dicha candidatura bien yo pienso que el punto está bien claro tanto lo del contexto lo del reglamento como ocurrieron los hechos en el subsector no sé si Noemí Sebastián Sebastián hay algo más que agregar le hacemos la palabra super poquito si bien breve es más que nada lo que solicitamos si me escucha ahora si ah ya disculpe ya si bien breve porque entiendo que los tiempos aprevian lo que solicitamos es que se reconozca la elección del representante de la Universidad de Salteo de Chile para su sistema universitario corregir el actual reglamento de la comisión respecto a la forma de contacto para las federaciones porque como se ha expuesto anteriormente no fue una elección directa sino que fue como por muchos lados llegó de rebote la información vaya transparencia en los procesos eleccionarios no hay forma de saber mucha información que es necesaria con respecto a los procesos anteriores y eso va en cuenta de la transparencia que se está buscando en el país corregir la falta de la necesitividad respecto a las postulaciones pasando a no proveer en donde está la casa matriz sino que en donde reside el estudiante o la estudiante proveer de forma activa la inscripción de candidaturas tanto en la REB como en las regiones y por último formalizar los procesos de la CLA en materia eleccionaria para cumplir con los mínimos de transparencia y representatividad que el país requiere la elección de comisionados merece un nivel de seriedad y solemnidad que el proceso actual se encuentra sumamente lejano de ofrecer y termino que son 15 federaciones las que estamos apoyando la candidatura de Cristian que es el candidato de la USACH y de las cuales bueno pudieron votar 14 si no me equivoco pero eso o sea hay un gran apoyo de las federaciones con respecto a este punto y estamos totalmente indignados con lo sucedido eso muchas gracias a todos por escucharnos bueno creo que el punto de los presidentes de la federación estudiantil está bastante claro le agradecemos su exposición y por supuesto le ofrecemos la palabra ahora al presidente del consejo nacional de acreditación evidentemente de un tema bien sensible los tres senadores que estamos acá conocemos muy bien esta ley y lo que fue la discusión en su momento creo que el representante del subsistema universitario no es menor y por lo tanto la naturaleza de las universidades que representa es algo bien sensible entonces bueno le pediríamos también precisión respecto de de qué pasa aquí el peso de la casa matriz versus el origen del estudiante cómo se cómo se conjuga aquello señor presidente por favor le ofrezco la palabra muchas gracias senador Quintana yo creo que la manera más eficaz de aprovechar el tiempo que nos queda tanto a ustedes como a nosotros y hacer una presentación rigurosa muy profesional de la materia en lugar de estar haciendo alusiones a algunas calificaciones hechas es pedirles que por favor autorice a nuestro secretario ejecutivo don Renato Marte para que haga una rápida presentación de este tema bien entonces le ofreceríamos la palabra a don Renato si unos ocho minutos me permite presentar ¿cierto? claro está habilitado muchas gracias entiendo que se estaría viendo la presentación bien si se ve muy bien ya gracias bueno junto con saludarlo a usted y a los demás senadores voy a proceder de la manera más rápida posible me parece que esta presentación aborda la gran mayoría de los puntos planteados en lo que acabamos de escuchar recién en primer lugar recordar que el marco normativo que rige esto es en primer lugar la ley 20.129 que es la ley que nos rige a la Comisión Nacional de Educación y que establece digamos la forma en que se elegirán los representantes estudiantiles y en segundo lugar la existencia de un decreto 129 del Ministro de Educación efectivamente en el año 2019 que es el reglamento que regula el proceso de elección aquí solo quiero hacer énfasis que este reglamento no lo dictamos nosotros no es algo que nosotros creamos como Comisión Nacional de Educación nosotros nos regimos por este reglamento respecto de la última elección que hay hay un cronograma que está publicado en una página web de la CNA y aquí lo voy a mencionar muy rápidamente que se construye de manera reversa primero se tiene a la vista la fecha en que vence el nombramiento de los comisionados estudiantiles que están vigentes y a partir de ahí en función de los plazos del reglamento se van estableciendo hitos hacia atrás y por lo tanto Renato perdona que te informa la configuración de visualización no es de pantalla completa ah ahí siento sí ahí está más aumentado perdón entonces lo que está explicando es la fecha de la elección que estaba fijado para un día noviembre tiene relación con la fecha y los plazos que establece el reglamento de cuando vence el superior a los comisionados actuales y de ahí hacia atrás se van constituyendo los diferentes ahora el primer lo primero que ocurrió para llegar a la elección que se realizó el 12 de noviembre pasado fue el día 31 de agosto donde hicimos la primera convocatoria ya invitación y convocatoria luego de acuerdo a lo que dice el reglamento luego una segunda convocatoria después aparece una fecha de cierre de candidatura de aceptación y rechazo de candidatura y después finalmente la fecha de la elección eso en cuanto a cómo se construyen las fechas y los principales hitos respecto de la difusión del proceso primero se creó en nuestra página web en un sector destacado digamos con un banner destacado una página especial donde está alojada toda la información respecto al proceso tanto el cronograma y en la medida que iba avanzando se iba poblando lo segundo es que lo primero que nosotros hicimos porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que no sabemos quiénes son nuestra contraparte la ley mandata que la participación protagónica en este proceso tiene que ser de las federaciones de estudiantes pero nosotros como comisión no sabemos cuáles son las federaciones no sabemos quiénes son no sabemos cuáles están valiamente entonces lo que primero nosotros hacemos y esto no está en el reglamento es oficiar a los rectores de todas las instituciones del país que cumplen las condiciones de estar acreditadas por cierto y que nos indiquen y nos indiquen si tienen o no organizaciones representativas de estudiantes nos den los datos de contacto de quiénes son sus dirigentes que sea el teléfono y correo electrónico y a partir de ahí nosotros nos empezamos a comunicar a la vez con las instituciones y con las personas que nos fueron informadas como contrapartes como representantes validados por las instituciones de la federación en tercer lugar bueno como mencioné se publicó en la página web de la CNA el cronograma que mostré anteriormente luego el 31 de agosto hubo un aviso que se hace en un diario de circulación nacional porque así lo manda hasta el reglamento que se yo se publica también en la página web del Mineduc no solo en la CNA información y se envió ahí un primer comunicado a los presidentes de organizaciones estudiantiles luego el 14 de octubre se hace de nuevo otro repaso o refresco digamos de la convocatoria y en fin el 20 de octubre también una semana antes de que fuera la fecha de las elecciones nosotros también mandamos de nuevo un último recordatorio particularmente a los rectores para que se preocuparan digamos de promover y que no a nadie se les fuera a vencer ningún plazo respecto y por cierto durante el periodo también nosotros recibimos a un mail especial que se dispuso consultas y entrega respuestas con distintos representantes o estudiantes simplemente a veces estudiantes solo no necesariamente representantes de federaciones que nos hacían consultas respecto al proceso ¿cuál fue el padrón electoral digamos del sistema universitario de las creo que son 46 o 48 universidades tuvimos respuestas de 28 de ellas y 28 de ellas nos informaron que tenían una federación u otro tipo de organización estudiantil y nos dieron los nombres de sus presidentes o representantes por lo tanto de contacto por lo tanto en el sistema universitario digamos que el padrón electoral quedó compuesto por estas 28 instituciones en el sistema técnico profesional como bien sabido hay un menor número de instituciones que tienen constituidas federaciones y aquí lo que se produjo fue hubo una institución que efectivamente tenía no recuerdo ahora si una federación un centro alumno pero tenía algo normalmente constituido el resto no y aquí sí operó es el mecanismo que fue eludido antes de que hubo grupos de alumnos de el mínimo de 100 que patrocinaron candidaturas y por lo tanto en la medida que una institución que no tiene una federación sí tiene un grupo de alumnos que patrocinan una candidatura ese grupo de alumnos también tiene la posibilidad de designar a alguien que vote en esta elección y por lo tanto son parte del padrón electoral en el subsistema técnico regional fueron 8 instituciones que son las que estoy mostrando finalmente respecto de las postulaciones aceptadas hubo 3 candidaturas del subsistema universitario que corresponden a las instituciones que aparecen en la diapositiva y 4 candidatos del subsistema técnico regional que corresponden también a esas instituciones un punto relevante es la regionalidad de los candidatos que es un punto que se hizo observación y aquí conviene recordar que efectivamente el reglamento dice lo que lo que se mencionó recién en la resultación anterior pero eso lo que hace es replicar lo que está en la ley es la ley probablemente dar la que en su artículo 7 letra E dice que los dos representantes estudiantiles de instituciones de educación superior y autónoma de crédito debiendo uno de ellos pertenecer a una institución cuyo domicilio esté localizado en una región distinta a la región metropolitana es la ley la que nos remite al domicilio de la institución y ese domicilio de la institución de acuerdo a lo que nos informa nuestra fiscalía es el que aparece en los estatutos no necesariamente en la casa matriz sino que el que aparece en los estatutos de constitución de la respectiva institución de educación y efectivamente el decreto del ministro de educación que repite lo que aquí básicamente dice la ley que fija que el domicilio de la institución es el que fija el domicilio del candidato y respecto del resultado el procedimiento en ese minuto hubo una apertura de urna delante en público delante de todas las personas que estaban presentes se cotejó el número de votos con el número de firma del libro de acta se firmaron los votos al dorso por parte del presidente y mía como secretario ejecutivo apertura de votos lectura de preferencia envuelta y contabilización y resultados ese fue el procedimiento que fue público y varias personas incluso grabaron con sus celulares y en términos de resultados para explicar esto y me quedan esta y una diapositiva más y con eso termino en el subsistema universitario efectivamente hubo una votación con los resultados que aquí aparecen un voto para el candidato de la universidad del Fidañez cinco votos para el candidato de la universidad del desarrollo y ocho votos el candidato de la USACH en términos relativos corresponde a un 57% de esa primera mayoría en cambio en el subsistema técnico profesional primero o efectivamente hubo una votación donde cada uno de ellos sacó un voto y por lo tanto cada uno tenía 25% hubo un empate no hubo una mayoría hubo un empate lo que de acuerdo al mismo reglamento establece se debía hacer una segunda votación y en esa segunda votación lo que ocurrió es que hubo un candidato que candidata que obtuvo cuatro votos y por lo tanto el 100% es porcentaje esa es la mayoría relativa del 100% ¿cuál es la regla con la que se dirime el ganador de la elección? de acuerdo a lo que establece el reglamento aquí no hay no hay una decisión digamos creativa del presidente de la comisión sino que es lo que dice el reglamento y está esto mencionado en el artículo 9 dice serán elegidos como representantes subentiles aquellos candidatos al subsistema universitario y el técnico profesional que han tenido primero la primera don rato me permite una interrupción la senadora probó usted quiere hacer un alcance yo quisiera está claro que en el en el nivel de técnico profesional hubo un empate pero la verdad nuestra discusión está centrada en la representación para el para el espacio de educación superior entonces está claro que el estudiante de la USACH sacó más del 50% de la votación cercano al 60% la pregunta es bien directa ¿por qué no no está él en la en el consejo? Bien don rato abordo esa pregunta inmediatamente porque va a aparecer resaltado en esta precisa diapositiva y con esto termino que es la última lo que establece el reglamento porque aquí lo que se es que voy a explicarlo así conjugan dos principios un principio podríamos llamar mayoritario o sea tiene que salir la persona que saca más votos pero también convive con un principio de representación regional se asegura que tiene que salir elegido un representante de regiones y cuando digo regiones de acuerdo al mismo reglamento es un representante de una institución que tenga un domicilio regional ¿ya? entonces lo que establece el reglamento dice que para efectos de asegurar la representatividad regional puede elegirse a veces dependiendo de las condiciones del resultado a quien haya obtenido el mayor número de votos aun cuando no haya sido la primera mayoría mayoría ¿ya? y eso es lo que ocurrió en este caso y dice de esta manera en aquellos casos en que ninguna de las primeras mayorías de cada subsistema corresponda a un estudiante que pertenezca a instituciones cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la metropolitana el procedimiento sigue adelante y eso es lo que ocurrió en este caso porque las dos primeras mayorías la del 100% y la del 57% correspondían a estudiantes cuyas instituciones tienen domicilio en la región metropolitana y es el caso no se puede resolver un subsistema primero sin tener a la vista el resultado del otro subsistema y en los dos casos tiene que haber primeras mayorías ¿ya? eso es lo que establece el reglamento por eso es que hubo que hacer una segunda votación en el subsistema técnico porque no había una mayoría ¿ya? y por eso una vez que uno tiene dos mayorías recién puede seguir adelante y ir a verificar el domicilio de esas dos mayorías y en este caso la región metropolitana y termino luego entonces ¿qué dice en ese caso? ¿qué dice el reglamento que hay que hacer? para estos efectos deben compararse los porcentajes de votos que hayan obtenido las primeras mayorías de cada subsistema procediendo a elegirse aquel candidato que tenga el porcentaje más alto y en este caso fue 100% versus 57% se elige entonces queda elegido el representante del subsistema que tiene el 100% ¿ya? y elegido que fue el primer representante se procederá a elegir al representante del otro subsistema el que deberá ser el candidato de representación regional más votado y por eso es que en el subsistema universitario a pesar de que hay un candidato que tiene una mayoría relativa pero como tenía domicilio en Santiago se tiene que ir a buscar al siguiente candidato que tenga que pertenezca a una región y que haya sido el más votado y esa es la razón por la cual fue elegida la persona de la universidad del desarrollo básicamente me parece que ahí están abordados todos los puntos y eso es lo lo modelo de nuestra presentación gracias bien muchas gracias entonces al consejo nacional de de acreditación tenemos que prorrogar porque estamos en la hora una sola si prorrogamos unos 5 minutos para tomar algún acuerdo y alguna consulta por supuesto senadora yo presidente quisiera preguntarle al secretario ejecutivo de la CNA primero quien hizo el reglamento de la comisión quien hizo este reglamento segundo sé lo que me va a responder me va a decir que el reglamento lo hizo el ministerio de educación no sé si me puede mover la cabeza para gil si ustedes participaron en la elaboración de ese reglamento no le puedo responder yo no estaba en la comisión nacional de acreditación en 2019 pero al secretario ejecutivo ustedes participaron en la elaboración de este reglamento si senadora fuimos consultados en su momento la comisión o usted en su calidad de secretario ejecutivo el secretario ejecutivo recibió de la época recibió comunicación del ministerio con un proyecto de decreto respecto del cual solicitaba pronunciamientos comentarios o formas de mejorar o complementar el borrado pero este decreto se publicó el año 2019 usted ya estaba si claro como dice que al secretario ejecutivo de la época es como que fuera otra persona es que yo soy el presidente de la comisión senadora y además existe un secretario ejecutivo y la secretaria ejecutiva de aquella época recibió consultas del ministerio de educación y ella no lo chequeó con usted probablemente y eso también quisiera chequear si solo fue con usted o esto fue una materia tratada en la comisión con todos los integrantes de la comisión no lo recuerdo no lo recuerdo sinceramente pero sí sé que le repito el ministerio nos solicitó opiniones y comentarios lo otro que quisiera preguntarle es que usted señala que tuvieron una duda en este proceso hicieron una interpretación de este reglamento esta interpretación la hizo el secretario la hizo usted en su calidad de presidente o fue una decisión colegiada con todo el consejo nacional de acreditación y mi otra pregunta es que cuando uno mira los resultados electorales en la primera vuelta el estudiante de la USACH obtuvo el 58% de los votos que es más importante esa amplia mayoría que lo obtuvo en la primera vuelta o finalmente el que se haya determinado que el candidato que sacó poco más del 20% sea quien hoy día esté sentado en el en el consejo creo que esto es bien importante creo que además esta esta decisión que creo que debiera ser una petición formal presidente de la comisión cuando este reglamento fue comunicado a todos los miembros del consejo nacional de educación y cuál fue la sesión en la que se verificaron estos antecedentes y consta en los registros de las actas de la comisión nacional de acreditación en que este reglamento que fue elaborado por el ministerio de educación recogió la opinión del consejo nacional de acreditación además llama harto la atención también que precisamente definición por el candidato que obtuvo en la primera vuelta poco más de un 20% se haga a poco tiempo de tener que hacerse una renovación bien importante del propio consejo nacional de acreditación entonces creo que esto no es tampoco un tema que para nosotros pueda ser menor de acuerdo a nuestra información que no fue lo que se mostró por parte del secretario ejecutivo corresponde que se renueve la mitad del pleno del consejo nacional de acreditación entonces de la comisión la mitad del pleno por lo tanto es también una decisión bien importante y dos de esos cargos van a tener que ser ratificados por el senado y aún aprovecho de pasar el dato aún está abierto el proceso de postulación en el sistema de la alta dirección pública entonces me gustaría presidente que pudiéramos aclarar esos puntos muy bien hay una propuesta de oficio no cierto ya al consejo nacional de acreditación respecto a la sesión en cuestión el reglamento acta que se tuvieron a la vista de lo cual la se tenía tomado vida nota y yo agregaría también un oficio a la Contraloría para que nos pueda entregar su opinión respecto de la manera como este proceso se ha llevado adelante senador Carlos Montes yo comparto todo lo que han dicho ustedes lo que quisiera es que quede muy claro cuál ha sido el rol de la comisión nacional de acreditación y diferenciar lo que ha sido la comisión de lo que ha sido las opiniones interpretaciones orientaciones del presidente muy bien si le parece al presidente puede responder la pregunta el senador monte ahora mismo o bien por escrito en el oficio que se va enviar entiendo que por la unanimidad de los miembros de la comisión y también a contraloría ¿cierto? ¿habría acuerdo? le ofrezco la palabra finalmente entonces al presidente si quiere hacerse cargo alguna interrogante primero respecto del cronograma de esta elección que consultó o mencionó la senadora Roboste solo hay que decir que allí también es cierto que se tuvo en vista lo que el reglamento ordena esto es que tiene que ocurrir el acto eleccionario con una anticipación tal que considere exactamente la fecha en que concluye el mandato de los en aquel momento actuales comisionados estudiantiles ellos concluían su nombramiento entendería yo que el 28 o 27 de noviembre o algo por el estilo y entonces los nuevos comisionados estudiantiles debían asumir por un tema de días hábiles el día lunes si me permite 29 de noviembre exacto entonces eso no 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 tiene relación alguna con las épocas en que los restantes comisionados deban ser designados de acuerdo a cada una de las estipulaciones de la norma vigente y aplicada por ejemplo hay un comisionado cuyo mandato expira durante el mes de febrero dos que expiran durante el mes de marzo y otros dos entiendo uno en mayo la razón es que el periodo de ellos comienza el día en que el decreto con su nombramiento queda cursado por la Contraloría General de la República y de paso menciono también que este reglamento pasó el momento en el que el ministerio lo terminó de preparar pasó algún trámite de toma de razón por parte de la Contraloría no tengo yo conocimiento del plazo o de la condición legal que reviste esa toma de razón y finalmente en cuanto a lo que se refiere a mi intervención o la intervención de los restantes comisionados en el proceso eleccionario el reglamento concentra en la persona de quien desempeña la presidencia de la comisión en este caso quien les habla la conducción del proceso eso hace que en ambos procesos eleccionarios yo personalmente haya estado especialmente preocupado de informar a los directivos superiores de las universidades institutos profesionales o CFT de la ocurrencia de este proceso de modo que nos informaran lo difundieran y promovieran su intervención en el proceso electoral eso hizo que en el caso de este proceso se consiguiera que participaran una mayor cantidad de candidatos y una mayor cantidad de electores en tercero o cuarto lugar quiero decir además que el problema que se genera acá es que la propia ley no es no es no el reglamento la propia ley inserta esta condición de que uno de los dos comisionados estudiantiles debe pertenecer a una institución de educación superior acreditada con domicilio fuera de la región metropolitana entonces si es que se quisiera modificar esa restricción no es un tema del reglamento sino más bien de la ley y finalmente quería mencionar que en el actual proceso así como en el anterior este presidente fue manteniendo informado a los comisionados de la evolución del proceso y en este proceso en particular concluimos que era de toda prudencia que encomendáramos a la secretaría ejecutiva que preparara una nota al ministerio de educación con las propuestas nuestras respecto de algunos defectos que apreciábamos que tiene el reglamento uno de ellos es que por ejemplo este reglamento no consideró el caso que en esta ocasión se produjo esto es que solo en uno de los subsistemas había un postulante regional o no metropolitano y en consecuencia eso le pone otra segunda distorsión al mero pronunciamiento o al mero recuento de la votación de los votos obtenidos por cada candidato concluyo señalando adicionalmente que se mencionó que los candidatos cuyos antecedentes llevaron a no aceptar sus candidaturas fueron individualmente contactados todos y cada uno de ellos y se les especificó qué temas o qué razones llevarían a la comisión o a este presidente a rechazar su candidatura si no lo modificaba en el plazo que se establecía y que rigió fatalmente ninguno de los candidatos o precandidatos por así llamarlo provenientes de universidades que estén domiciliadas fuera de la región metropolitana y que fueran universidades estatales ninguno de ellos repuso con los antecedentes que se les decía explícitamente que debía adjuntar para que con ellos automáticamente quedaran como posibles candidatos a recibir votación y eso es muchas gracias senador pintar muchas gracias presidente me ha pedido la palabra para terminar el presidente de el presidente de los estudiantes Sebastián Santos te ofrezco la palabra por dos o tres minutos porque estamos también sobre la hora para cerrar muchas gracias señor presidente entiendo de que los plazos son limitados efectivamente para esta intervención así que voy a intentar proceder con rapidez en primer lugar quería señalar con respecto a la intervención no es mi objetivo tampoco sobreabundar sobre la presentación que indicamos los argumentos que escribimos pero respecto al método de contacto me sigue pareciendo que acerca poco a las federaciones para con este proceso respecto a de que se continúa y se indicó también por parte de la presentación de la CNA de que el contacto es mediante las casas de estudio que no busca establecer ese nexo con las federaciones sino que no le consulta por ejemplo el correo electrónico que la mayoría de las federaciones tenemos de forma institucional vigente desde hace tiempo además de página web por lo general etcétera sino que se solicita por lo general al secretario general de cada casa de estudio que haga el contacto para con las federaciones lo cual en muchos en una gran cantidad de casos provoca de que estos procesos se retrasen para el conocimiento de las federaciones entonces yo creo que se debería motivar a que se trabaje en una base de datos con respecto a cuáles son los correos electrónicos a lo menos o el método de contacto más óptimo dependiendo de cada centro de estudios para que esto no ocurra cada elección porque lo veo sumamente problemático para la participación de la federación y la representación del estudiantado dentro de este espacio adicionalmente quiero indicar de que se mostró cuál era el padrón electoral con respecto a estas elecciones digamos en esto debemos precisar de que el reglamento es claro de que solamente puede haber un votante por cada casa de estudios en este sentido no indica de que se deban poner de acuerdo con respecto a qué persona dentro de si una casa de estudios tiene más federaciones por tener más de una sede también no indica que se deben poner de acuerdo para establecer una votación en este sentido quiero indicar de que la candidatura de la universidad de Adolfo Ibañez que era de la sede Viña del Mar fue votada solamente por ella misma pero no se solicitó autorización a la casa central de la universidad de Adolfo Ibañez para establecer esta candidatura en cambio lo que ocurrió con respecto se le permitió votar por supuesto en cambio en el caso de Osvaldo Azúcar que es presidente de la universidad de Concepción de la sede de Los Ángeles se le negó la posibilidad de votar porque se indicó de que debía tener la autorización de las otras federaciones de su casa de estudios para su votación siendo que la casa central de la universidad de Concepción no tenía una presidencia de federación porque renunció entonces entendemos que esto también constituye una discriminación arbitraria para lo que viene siendo la participación y para que se cumple efectivamente este padrón electoral y que tengan las posibilidades de votar y de por supuesto ejercer su derecho al sufragio finalmente queremos reforzar de que nuestro principal objetivo dentro de esta presentación es precisamente que se reconozcan los vicios que vemos identificables en los procesos de la CNA y que por supuesto se reconozca como ganadora Cristian Manríquez la candidatura que obtuvo la mayoría en el subsistema universitario y en ese sentido queremos terminar porque nos parece sumamente grave todo el proceso como se ha llevado a cabo y también lo indicado también por el presidente de la CNA con respecto al procedimiento que en sus mismas palabras es poco desglosa de que es poco eficiente y que es poco claro con respecto a lo que debería ser este proceso que busca la representación estudiantil y que tenemos bastante claro de que no es lo que se está logrando así que eso es lo que con lo que queremos finalizar hemos dicho muchas gracias presidente bien muchas gracias entonces vamos a está el acuerdo tomado respecto del oficio de la Contraloría si 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 se tomó el acuerdo para ver si se cumplió y para ver si se cumplió con el reglamento y el rol de la comisión eso es bien importante que existe mucho bueno agradecemos a todos los invitados este es un caso preocupante ojalá pudiera resolverse con las asignaciones que tiene hoy día la comisión nacional de acreditación yo creo que esto complica en mi opinión personal la fe pública pero también la participación estudiantil no es lo mismo un estudiante de una universidad privada con todo el respeto que me merecen las universidades y eso es estudiante que un representante de la Federación de Estudiantes de las Universidades Públicas que son de naturaleza completamente distintas misiones distintas enfoques en fin pero bueno yo creo que ahí todavía hay un margen de acción que puede este tema debe ser analizado por el consejo por el consejo en su conjunto por la comisión en su conjunto bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias a todos y a todas de la sesión me Madrid j cops las pod coronar Gracias. Gracias.